Necesita un poco de tiempo Salir al parque a caminar Pero no como hiciste ese truco Adoramos el cúpero al viento No, 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 no Regalamos el sol en un caso Porque es tan claro Que es tan frío Así siempre termina Todo pensado en esta piel De perdir nuestra volada Amor En las habitaciones Se aún vuelve de fe Con el baile Puso la cancha de mar De perdir nuestra volada 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 Muchas gracias a esta madre